Y allá arriba la juquera Y allá arriba la juquera Tu pones cama yo cabecer Tu pones cama yo cabecer Y allá arriba la juquera Allá arriba la juquera Tu pones cama yo cabecer Era yo cabecer Era yo cabecer Era yo cabecer Yo se la amaré Y allá arriba la juquera Y allá arriba la juquera Era yo El Espíritu Santo Ay, que amaneces sin señal, que amaneces sin señal Y antes que amanez cardía Ay, de rosa labia colma, de rosa labia colma Y en un verde bravo Ay, tendí mi pañuelo Cayeron tres rosas Ay, como tres luceros Ay, como tres luceros Ella levanta y no duermen Ella levanta y no duermen Que amanecita tendrá lugar Tendrá lugar, tendrá lugar, tendrá lugar Mi caballo modo, me ha pisado un pie Y me ha pisado un pie Y el que quiera honra Que se porte bien Que se porte bien Que tú eres un hombre cansado Tú eres un hombre cansado Que tú, sombrero la sola, chao La sola, chao La sola, chao Y jali, jali, jali Y jali, jali, jali Y 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 jali, jali ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.